Hoy no me puedo levantar Y la semana me dejó matar Toda la noche sin dormir Me vienes fumando y sin parar de reír Hoy no me levanto y estoy frenoando Hoy me quedo en casa guardando la cama Al ir al trabajo no me da la gana Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar 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 Mamma mía Hoy me hago yo sin ti Porque no puedo vivir sin ti Mamma mía Una y otra vez No sé cómo resistirme Mamma mía Que hoy tú no ves No sé Cómo evadirte Mamma mía Mamma mía Mamma mía Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. No frío, no sol, no frío, que me quemará, que me quemará, que me quemará, bandido. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón, marido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Así que va a dar tu lado el enemigo, que me quemará, que me quemará, bandido. Y te traeré un momento contigo, como siempre, seré tu héroe de amor. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Saúde! ¡Chao!